El amor Con amor más bello te parece cada vez que el campo reverdece. Tiene amor la luz del día, tu tristeza o tu alegría. Tiene amor la luz de la mañana o el gorrión que anida en tu ventana. Hay amor en el cantar de un manantial travieso. Hay amor, 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 por cada vez que anhelo su regreso. Hay amor en todos los detalles, en los mares, en los montes y en las calles. Lo que pasa es que nosotros los humanos nos solemos olvidar. Hay amor en todos los detalles, en los mares, en los montes y en las calles. Lo que pasa es que nosotros los humanos nos solemos olvidar. Las Noydos Las Noydos Gracias.